Música 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 Yona Pon el cinturón a mi rey ya Vamos a gilear ya Yo te voy a enseñar, yo te voy a dar unas clases de como gilear En la ciudad, dale Enséñame por favor porque estoy triste Te cuento lo que ha pasado, esta semana que te ha faltado Ey guapo, hermoso Que? Uy que hermosa sonrisa tienes papacito Pero no quieres ir un ratito con nosotros Uy no, cabello estoy trabajando Igualmente Que rico esta, como quise el chupate el agua Gampis Ya ves, ya esta, ya cayo uno Te diste cuenta? Ah chuchame, SAU Espera disculpe, me voy a mover, era mujer no? Ah, la lista de partida Ya esta acabado creo no? No Se papita con chuparrae Derizo lazo, el SD De snaking, ese esta muerto El tiny Eternal enemy con medusa con una Vida Quiere matar a Fakas y para matar Fakas Se hacen muriendo Se hacen muriendo Ya estas vivo Flaco de Chompy Adisco casa de Chompy Se compra Se compra este muco Pero no tiene urli No estas hablando de tu culo creo la Britney Primo Este es liso Ayy Yo digo flaca el dice culo Pero culo será tu una flaquita Liso eres Respeto 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 El hombre pinga Todo es culo En vez de decir, hablar como gente Culo, culo, culo Culo, culo Maldito Uy la beba va a ganar Me cae el super Le empuja Le empuja Le empuja Como se agarra Ay pero se esta fichando No me cae el super Ay Ay beba Mira el otro tambien le agarra Ay lo va a botar Puta O le van a botar a la beba Quiere que la botar a la beba chile La beba se va a caer Ay mira la beba se va a caer Ay que cago 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 Go bingo hot Go papi Oye he visto He visto un poco de bingo hot hermano Puta Pucha de verdad realmente que falta las flacas Muestran todito ah No me gusto hermano No hay hombres pues Si tu eres gordo Si tu eres gordo Primeramente si tu tienes una cámara de frente Te ves cachetón y gordo como yo no Te ves asi no Pero mira Si tu la cámara la pones de costado Como que no se esta tanto no Igualmente si tu eres gordito Y pues No te gusta Osea tienes que usar ropa oscura Un ejemplo Yo siempre me pongo polos negros Como que me parecen lo mejor Es un consejo ah Usa ropa oscura si son gorditos manos Porque si no se te va a ver las tetas como a mi no Las tetas, los rollos Y como que feo no A ver gente que dijo la encuesta Ya puse la encuesta Ah gente me dejo weón Por que? Yo la queria gente Nooo Gente me rompe el corazon Si yo la amaba esa weona Concha su madre Yo le era fiel gente Nunca le engañé weón Solo le engañaba con los héroes de Dota Cuando quería estar con otra Lanzaba su ulti en la Queen of Pain Y le hacía que grite weón Por que? Que chucha wey horario Papio Si estas loco Compañero le digo la frase La frase que tiene que decir Damos su G Nooo Tiene que decir Vamos disco y carajo Y tambien tiene que decir Vamos sector de mejor carri de todos américa Jaja Puta Si te queda automáticamente libre Que le paso al perrito? Ay Esta con rabia Ya señor Te va a sacar esa propuesta Que a nosotros le estamos A la mierda No puedo weón Como como quisiera arreglar no? No? No se puede hacer otra cosa joder? No se puede hacer otra cosa joder? No se lo que queda el alcalde y el abogado No joder No joder no ni joder no Es depende de ustedes Mi abogado Mi abogado tiene que notar que no ha hecho nada Usted me esta sembrando joven Usted cree que no me doy cuenta señor policia? Esto es muy corrupto de verdad Señorita va a acceder o no va a acceder a lo que le estamos proporcionando? No se lo que me sulca No Straße Oye Usted해 und recentemente lo que a los dos Usted coja cualquiera de los dos Ya ok Ya La tribuna se espuma oye Jajaja Jajajaja Vamos Viscous Ehhh Hector El mejor carry De Sudamerica Aiaaai A сидima A Kryst Chau Chau critiquéis lo que dijera nada, chao, cuídense Mati y yo posteo su retiro de Thunder, ¿no? Bye, bye Gracias por apoyar el día de hoy Antes de que me roben Estoy en stream ¿Qué fue? Me obligaron Me obligaron Me detuvieron, me sembraron Bueno, Syumara, no olvides que Cuando el trabajo no esté ahí Franklin va a estar ahí para ti Dale Dale, suerte O sea, le llega el pincho al huevón Cachudo, ¿no? Cachudazo, o sea, la banda pretende de dicho Estoy feliz con mi nuevo flaco Y me llega el pincho de tu canción Claro, claro, claro Si entra el trabajo significa estoy cachando Mano, me la pasas piola ¿Y el amor pa' qué, loco? El amor son huevadas Loco, el amor son huevadas Me diga el pincho al amor Yo ya no estoy enamorado Yo te odio No te extraño No te extraño Si ves que estoy diciendo eso en estos momentos Es porque te extraño No Sí, te extraño Te extraño, pe Me diga el pincho Igual, igual Yo solamente voy a decir una cosa, pe Prefiero estar soltero a ser cachudo Así simple Prefiero estar soltero a ser cachudo Por eso no estoy contigo Porque no quiero ser cachudo Ya, en fin, este Vamos al siguiente Ok Vamos al siguiente Es que este show no es para menores de edad Ni como no Este show es para menores de edad Sí, hay que entablar Bueno, no, no, no Pausa, pausa, pausa Pausa Of course Pero desconecta del primer rey Chicos, estoy que le gano a un Ranger, ¿ah? Solo le voy a decir eso ¿Cuánto acá le estamos haciendo ni mierda? Muerto 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 Presiona a uno si crees que muere el Ranger Muere, muere Te juro que muere Presiona a uno si muere el Ranger Vamos, carajo Vamos Chicos, compártan el stream, por favor Chicos, compartan Y no se olviden de mencionarme A Jesús y a unos tres Vamos a... Ya saben, chicos El alcohol es bueno, hermano Así que Echete alcohol, hermano Echete mucho alcohol Un alcohol en la mano En la otra mano Y alcohol en la boca, papi Salud Lo mato, lo mato, lo mato Un pausa ya Uy, ¿Por qué? ¡Bab! 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 ¡Jaja! ¿Quieres cerrar? ¡Jaja! 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 Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos ¡Tres, tres! 3, 2, 2, 1. Prosor y si le quiero enviar a unas mal criadas como haríamos, Prosor y si le quiero enviar a unas mal criadas como haríamos… Prosor, Prosor, 3, 2, 3-2, dos, dos, Räd supp myself. Caña, Yama, Caña, Yama, Caño, Yama ¡Suscríbete! Hola. Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Una buena toma Un abrazo, un beso, un saludo para que en la noche se tire un pecho. Un beso, un beso, un beso.